Luego de que el estado vecino de Durango determinara tomar medidas más drásticas por el rebrote que se originó en su ciudad, empresarios de Sinaloa se resisten al cierre de nueva cuenta de la economía si se agrava la pandemia en el estado. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, José Lauro Meléndrez Parra, tras ser cuestionado que el estado de Durango tiene gran movilidad con Mazatlán y que por ende podría suceder lo mismo con Sinaloa. Gracias por ver el video. Meléndrez Parra expresó que ha disminuido el número de fallecimientos por esta enfermedad, pero reconoció que los nuevos casos van en aumento, colocando enfocos rojos a la capital del estado. Finalmente aseguró que se tiene que buscar un plan emergente de cómo tener la economía abierta sin poner en riesgo la vida de los sinaloenses. En lo particular vamos a invitar a platicar al secretario de Salud para ver qué podemos hacer en conjunto. El funcionario estatal afirmó que existe un relajamiento general de la población que aumenta el riesgo de contagios por COVID-19. Sin embargo, dijo que es momento de platicar con el secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, para concientizar a la ciudadanía de que el riesgo de la pandemia no ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!